A ver, tengo 98 años. En la demo yo me había elegido piromante y en el juego final también voy a mantener la decisión de elegir piromante. Habíamos hecho una encuesta de qué personaje me elegía, qué clase, ¿vale? No os olvidéis de suscribiros, ¿vale? Y de activar las notificaciones. Se la encuesta y dijisteis piromante. Así que, como elegisteis piromante en la encuesta, vamos a elegir piromante. Seguir esta rama, venga. Seguir esta rama. ¿Qué? Sí, coño, piromante. Sí. Piromante. Oh, yeah. Y es raro porque Bullsaur es tipo planta, ¿vale? Entonces estamos ante un Bullsaur tipo planta, tipo fuego. Esto es algo único. Extremadamente inusual. Y yo creo que al final Antonio sí va a tener razón y somos un Bullsaur legendario. Oh, yeah. Este hombre es Bullsaur 7 porque no me acuerdo en qué directo fue. Que en lugar de escribir Bullsaur, pues escribí Bullsaur y se quedó la coña del Bullsaur. A ver, si eres piromante, prenderás fuego y marcarás a los enemigos cuando los golpes con tus habilidades. Si matas a estos enemigos, recuperarás salud en combate. Esta es la forma más efectiva de regenerar salud durante un combate. Y esto se le aplica a todos los personajes, ¿vale? Para vivir tienes que matar. Ese es uno de los eslogan o comentarios que te ponen en los tiempos de carga o algo así. No me acuerdo bien. ¡Vamos, mi gente! A ver, las habilidades son LB, RB y la combinación de los dos. Pero de momento solo tenemos la del LB, que es esta. ¡Ale! ¡Hostia, cuidado! ¡Zuuu! Bullsaur so lanzallamas. Fue muy efectivo, al parecer. Seguimos avanzando, mi gente. De momento seguimos en la parte individual del juego, ¿vale? Todavía no hemos desbloqueado el cooperativo. Recordad que se puede jugar hasta de tres personas. Vale, están un poco lejos. Vale, y este vais a acercar, el cachondo. Es que eres un gracioso, ¿eh? A ver, me voy a acercar por aquí. ¡Llamas a mí! ¡Suuu! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, la pentakill aquí, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¡Hostia, esto es un cofre, eh! Esta vez no se me olvidará coger las cosas, Seben. No te preocupes. Esta vez las cojo. ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Ah, no! Esto es munición. Bueno, no importa. Cogemos. Aunque tenemos 600 balas. Bastantes, la verdad. Inesperado. ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Puta! Corren para alejarse de mí. Joder, Julio. Bien. Podría... ¡Vamos! ¡Me cago en la polla! ¡Cúbrete! ¡No, hombre! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Mierda! ¡Ya, coño! ¡Venga! ¡Somos todopoderosos, señores! ¡Somos un bullsaur nivel 98! ¡Vamos a prenderle fuego a ese para curarnos un pico. ¡Ahí está! Vale, por aquí. ¡Ey! ¡Hostias! Julio, cúbrete bien, cabrón. ¡Vamos a probar el sniper! ¡Puto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡No lance granada, cabrón! ¡Me cago en tu madre! ¡Headshot! Bueno, ya voy como dos headshots, así que ya sabéis que son dos chupitos. ¡Headshot! Tío, pues me da que me voy a pillar una franco, hermano. A mí pegar tiros a la cabeza me encanta. A ver. Cuidado con esta zona. ¡Cuidado, peca! ¡Uy! Cúbrete aquí. ¡Oh! Ahí hay uno. ¡Me cago en la polla! ¡Ey! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Bueno, normal. Tiene miedo de un bullsaur. Tipo fuego. O sea, es lógico. ¡Hostias! No sabía que había otro muchacho por ahí, hijo de puta. ¡Ya corre! La verdad es que los headshots me recuerdan muchísimo al Gear 5. Porque son... Abundantes. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Mírate el minimapa. Aquí están. ¡A tomar por culo uno! A ver, por ahí hay otro, ¿eh? Vale, yo recuerdo que en la demo me dieron por culo. Pero aquí tengo un pedazo franco que... Vamos, les estoy... Reventando la boca, chaval. ¡Uh! ¡Madre mía, el bullsaur este, chaval! ¡Pero madre mía, madre mía! ¡Qué desayuna por la mañana! ¡La virgen! ¡Pasto de las llamas! Muy bien, pues ya tenemos una nueva habilidad. Hemos subido de nivel. Tenemos más poder y más todo. Mira, ahí estamos atentos. ¿Qué pasto de las llamas? Pues... Yo recuerdo que como que... No me acuerdo bien cómo era la habilidad. Era muy rara. No la llegué a comprender al 100%. ¡Le maldecías! Le prendías como un poquito fuego a un tío nada más. Y listo. Muy buenas, Marco. Bienvenido. Mira, masacre completada, señores. ¡Oh! Hombre, tampoco me llamé mutación. A ver, yo sé que no es normal... Un bullsaur tipo fuego. Sois una abominación, exiliados. ¿Quién coño eres tú? ¿Outrider? Imposible. Poder desaprovechado, confusión. ¿Tienes preguntas? Ya no eres como antes. Te han concedido una segunda vida. No la malgastes. Vale. No movía los labios porque era telequinesis. ¿Quién era ese? ¿Sed? Una... ¿Mutación? Solo soy un hombre. Un... Hombre. ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres. Has robado ese uniforme. No, es mío. ¿Sí? Si de verdad eres Outrider. Luchas en el bando equivocado. Mutación. ¿De qué hablas? Ya, ya. La gran mariscal te lo explicará. Ven. Madre mía. Qué falta de respeto. No... No se contienen, aunque tenga 98 años, ¿sabes? ¿Dónde estás? Ven aquí. Necesito encontrar una de equilibrios. ¿Qué es eso? Ah, mira. Ya tengo pantalones. Su. Aunque seguro que algunos preferíais verme en gallumbos. Teniente. ¿Shira? ¿Sigues con vida? Siento decepcionarte. Vienes del otro lado. ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar. O me ayudas o vuelves a criostasis. ¡Espera! Acabo de despertarme. Entre barro y mierda. ¿Cuánto he dormido? 31 años. Los mismos que he visto a gente luchar y morir mientras tú dormías plácidamente. Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida. ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía. Eso ha pasado. ¿La tormenta? Dije que no aterrizaran. No se salvó nada más avanzado que la grasa del motor. Todos los datos borrador. No pudimos cultivar ni hacer medicinas. Estábamos igual que al abandonar la tierra. Matándonos por lo poco que nos quedaba. ¿Por qué nos fuisteis a otro lugar? Los Outriders podrían... Los Outriders han muerto. ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle. No podemos salir de aquí. No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme. Es la puta realidad. Te guste o no, estás tan hasta el cuello de barro y mierda como todos. No deberías estar aquí. ¿Y perderme todo esto? Gran mariscal, llegamos tarde. Lo tienen los a huesos. Se lo han llevado al subsuelo. Bueno, traedlo. Están en este lado, pero no de nuestro lado. No perderé soldados por Jakob. ¿Jakob? ¿Sigue vivo? ¿Y narizotas? Lo encontraré. ¿Señora? ¿Señora? No importa. Solucionado. Los insurgentes me quitaron todo lo que tenía. Vale, si no me equivoco, era ahora cuando se desbloqueaba el multijugador del juego, el cooperativo opcional. Obviamente, puedes jugar tú solo tranquilamente la historia o con amigos. Bueno, o con guiris, lo que prefiráis. Categoría del mundo. Establecer una categoría en el mundo mayor aumentará la dificultad del juego, pero ofrecerá un botín mejor. Pulsa en la tarjeta de categoría del mundo para establecer otra y recibir tus recompensas. Le damos a recoger recompensas, supongo. Recoger, no, mantener. Y establecer, sí, establecer rango máximo automáticamente, ¿vale? Entonces, se supone que automáticamente se nos va poniendo automáticamente, pues, las categorías del mundo, ¿no? A medida que vayamos subiendo de nivel, me imagino, vamos. No me ha quedado muy claro, pero supongo que será así. Porque esto es lo que pone automáticamente, en rango máximo. Vale, voy a darle al... Ah, vale, vale. Hay muchas, muchas. 15 malditas categorías. Vale, ok. Bueno, pues, supongo que pasamos de estar en esta, que era el principio del juego, a esta, que es ahora. Y a medida que vayamos haciendo misiones, pues, se irán desbloqueando distintas categorías. Si no me equivoco, vamos, porque yo juraría que en la demo llegamos a la categoría 3. Creo, pero no estoy muy seguro. Perfecto, Andrea. Nos vemos. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Vamos a ver si Antonio está por aquí disponible para jugar. A ver, Antonio, invitar. Y no sé si alguien de los que está aquí presente, pues, se quiere unir a la partida. También tened en cuenta que es un juego crossplay. Vale, todos los jugadores de PlayStation, de Xbox, de PC, pueden jugar juntos, independientemente de la plataforma. Vale. Ponemos cámara buena y vamos aquí rumbo al almacén. Bueno, el equipado. Son matones, camellos y traficantes de niños esclavos. Se hacen llamar los sabuesos. Y créeme, no los dejarán de menos si mandas a un par de docenas al hoyo. ¿Por qué cojones no has hecho nada al respecto todavía? Sinceramente, porque su mercado negro alegra la vida a nuestros soldados. Y al menos no devoran a sus propios niños, como los putos insurgentes contra los que luchamos. Sí, me he topado con algunos. Son un poco amistosos. Bueno, como acabáis de ver, nos acaba de decir el juego, lo del cooperativo, que puedes invitar a tus amigos. O hacer matchmaking, ¿vale? Para encontrar, pues, guiris que te echen un cable. Por cierto, voy descalzo. Votación en cooperativo, ¿vale? Esto no nos interesa ahora mismo. Básicamente, si yo llego aquí y le doy, pues, falta que mis amigos también voten para iniciar esta misión, ¿vale? Por así decirlo. Pero como estamos en solitario, pues, no entiendo por qué nos informan de eso. No era necesario. Busco a Jakub Dubrowski. Largo. Oye, idiota. Te estoy apuntando justo a... ¡Es Batman! ¡Es el señor Serrano! El que dobla a Batman. ¡Hostia puta! ¡Eh, bro, bro! ¡Wey, wey, 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 wey! Hermano, que estoy descalzo. ¡No me lance granada! ¡Calma, por favor! ¡Uy! ¡Uy, que se ha agachado! ¡No te agaches! Ahí no disparé porque ya... ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Uy, mierda! ¡Mierda! Se agachó. ¡Headshot, zorra! ¡Ven aquí! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Uy! ¡Corre! ¡Headshot! ¡No, no, no! ¡Quédate aquí, quédate aquí! Recordad que cada headshot es un chupito. ¡Headshot! ¡Uy, uy, uy! ¡La nuca, chaval! ¡Headshot! Vale, ese está muerto. ¡Headshot! ¡Madre mía! ¿Está franco, chaval? ¿Está franco, chaval? ¡Buah, buah, buah, buah! ¿No le di? ¡Ahora sí, papito! ¡Uf, ahí está muy... ¡Headshot! ¡Uy, se mueve! ¡Ah, mira! Viene un pavo porque... Vale, este creo que no muere de un disparo a la cabeza porque, como veis, tiene... Eh... Ar... Madura. Pero a Bulzaur le importa una mierda la armadura. Bulzaur tiene penetración de armadura. Vale, me voy a acercar porque... Están un poquito lejos. ¡Joder! ¡Headshot! ¡No, no, no! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡No, tú no, coño! A ver... A ver, tú. ¡Craz! Me tiene miedo. Hace bien. Yo también me tendría miedo. No todos los días se puede ver un Bulzaur. Nivel 98. Tipo planta. Tipo fuego. Estás pa' ti, Seven. ¡Con armas duales! ¡Vamos! A ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Hostia, que son dos. Mierda. Pensaba que solo había uno. ¡Fuego! ¡No! ¡Nieh! Vale, vale, vale. Espérate, deja que mire las cosas del suelo. ¿Qué tienes un mando de mierda? ¿Cómo que tienes un mando de mierda? ¿Cómo es eso, Antonio? Me está diciendo que ya tiene mando porque antes me dijo que no le funcionaba. Pero que es un mando de mierda. Así que a saber, a saber. Ya me equipo la ropa. Ya me equipo la ropa. Hombre, ya he muerto. Según como se mire, podría considerarse de... Hostia, vale. No. No le demos al pause. Hola, Antonio. ¡Joder! ¡Uh! ¡Shit! Aquí la... Franco no me vale. Sí, que no... ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Julio! ¡Que te estás prendido a fuego! ¡Céntrate en tus prioridades! Hola. Hola, Antonio. ¡Coño! Tenemos aquí a Carazor. Muy buenas. Bienvenido. Hola, Carazor. ¿Tú sabes el patio que me he tenido que pegar para coger un... Un mando de mierda. ¿Pateo? O sea, que has tenido que ir a casa de alguien o qué? Sí. Mi mando, de hecho. Que es mi mando, se lo dejé. Porque no sabe jugar con teclado y ratón. Así que tuve que dejarle este mando. ¡Ah! Hostia, pues... ¡Qué putada, ¿no? Mira. El mando este es una mierda. Es de los chinos. Pero es que no tiene dinero para más. Eh. Un control tosco. De pelotas. ¡Uy! De mierda. Eh... El joystick, más de lo mismo. Es una puta mierda el joystick. Aparte de que tienes una perrina. Y esa perrina ha mordido el joystick del... Del que se mueve el personaje. Voy a intentar disparar rápido. Sí, ya. Por lo que me dice, el mando está bien jodido. Sí, aparte... Uy. 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 Te intentan hacer quick scope, señores. ¡Ey! Así que voy a fallar flejes. Con ese mando no se puede hacer quick scope. No. Bueno, yo... Ni con el mío, ¿eh? ¡Hijo putada! No compares ese mando con este. Te lo digo ya. No, no. A ver... Esos cinco que una mierda. Evidentemente la mierda es mejor. Uy, lo que ha dicho. Uy. Vale, este hombre está disparando ahí al mueble. Que no... Creo que estoy más o menos al igual que tú. Sí, claro. Yo es que te estaba invitando, pero... Como no respondías... No era porque no quería, de hecho. No, no, ya, 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 ya. Obviamente. A ver... El pateo que me he llevado. Estoy cansado. Porque yo vivo arriba y él vive abajo. Pues abajo se va muy bien. Sí, pero pues arriba... ¡Oh! ¡Mierda! Me imagino, me imagino. ¡Prenda fuego, cabrones! Muy buenas, Landita. Pues no sabría responderte, pero yo no le... ¡Tengo! ¡Mucha fe! No le tengo yo mucha fe, ¿eh? Me cago en diez. ¡Hombre! ¡Relanece! ¡Hombre! ¡Relanece! Esta es la misión en la que tienes que ir a salvar al compañero. Sí, al Narizota. A Usup. Ahí va, ahí va, ahí va. Estoy entrando en esta misión. A ver, por ahí está el muchacho. Ahí está. ¿Solucionó problema? Sí, sí. Piénsatelo bien. No tengas prisa. Me imagino que no tienes una Xbox. Porque yo ahora mismo y Antonio, pues lo estamos jugando porque está en el Game Pass. Esa es la ventaja, ¿no? Que si no nos mola... Que yo creo que a mí no me va a molar, ¿vale? Porque jugué la demo y no me convenció mucho. Pero bueno, le doy una segunda oportunidad al juego completo y a ver qué tal. Pues claro, si no nos gusta, pues no pasa nada. Me voy a poner ropa porque he conseguido ropa y... ¡Hola! No sabía yo qué podía hacer yo eso. A ver, unos pantalones. ¿Algo hemos descubrido? Mira, en PC no está en el Game Pass, por desgracia. Tengo una escopeta nueva, pero yo creo que voy a seguir con la Franco porque a mí la Franco me mola. La Franco es sabrosa. La verdad es que la Franco tiene una puntería muy buena. Incluso para el puto mando de mierda que tengo, tenga buenos pepinos. Piénsatelo bien, Landita. Mira vídeos y ya cuando... Sí, este directo o más. Incluso más contenido. Más todavía. Y así sabrás más o menos... ¿Para qué sobra? Lo siento. Creí que esto era el baño. Sí, va, va, va. Fuck. Aquí está mi narizotas. Lo tenía bajo control. Estoy en la cinemática de salvarlo. ¿Te conozco? Salvando al soldado Rian. Esa nariz, hermano. Creía que habías muerto. Tú sí que estarás muerto si no te presentas ya ante She-Ra. Ah, She-Ra. Vale. Ven a verme cuando puedas. Todo el mundo se cree que estoy muerto o algo. O sea, yo entiendo que tenga 98 años... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, no, no. Había una forma de que el casco no se viera, ¿no? Comparar... No tengo ni idea. Mierda, yo es que con casco estoy bien. Pero yo quiero parecer un viejo de 98 años, ¿sabes? No quiero parecer... Vale, seguramente hay alguna forma. Pero yo ahora mismo no sé cómo puedo... No sé si será en el menú de opciones. En el que puedes... Mira, me voy a equipar esto. De hecho, si es mal, ¿no? Menú de personalización. El de Stingy también estaba eso. Podrías estar con el casco puesto, si quieres, en el lobby. Bueno, yo... Ni puta idea. Yo a la delante... A ver, punto de regreso. Esto es un punto de regreso. Puedes usarlo para viajar rápidamente de vuelta al campamento o cualquier bandera de exploración que hayas capturado. Solo funciona en una dirección. ¡Madre, que lo has parido! En serio, tú no sabes... Queremos ir para acá. ...el sida que me está dando el mando. ¿Por qué es que es tan tosco? Intento apuntar la cabeza... Y le doy un poco, pero es que no se mueve. Tengo que dar un viaje gordo. Qué grande, carajo. Y aún así... Pues sí, carajo, es... Es lo típico. No te preocupes que yo tiro del carro, que ahora mismo estamos chetados. Oye, me estoy sorprendiendo porque... Uy, ¿y esto? Estoy dando bien. ¡Mure! ¡Mure! Normal, si te doy el apoyo, es normal que te mueras. En los ajustes está diciendo Salvatore. Hay una opción. Que te permite ocultar el casco. Mira, de puta madre, Salvatore. Muchas gracias. Ahora lo activamos. Vale, ¿tú dijiste que ya salvaste a Usup? A ver... No, estoy matando a la gentuza. Ah, vale, vale. Vamos a darle a opciones. Vamos a buscar... ¡Wow! Casco. Aquí está. No, ahora mismo soy un Bullsaur de nivel 98. De puta madre. Grande, Salvatore. Grande. Muchas gracias. ¿Qué haces? Le di, le di, le di, le di. ¿Pero que te estoy viendo bailar? ¿Qué gole? ¿Cómo que bailas? ¿Qué co... ¿Estaba haciéndote un paso doble? Pero bueno. Paz, hermano. Paz, le gana a Nix. Siempre que le veo otra gana de esa punta. ¿Por qué puede hacer lo que le plazca? ¡Ey! ¡Qué alegría ver una cara conocida! Ahora mismo los tres tenemos la misma edad. Pues tú sí... Es que si envergasco más me muero. ¿Sabes que tengo 98 años? ¿Qué haces tú a Seth? ¿Qué hacía aquí? Ignorar nuestras súplicas. Creí que estaba con vosotros. ¿Sed? Va por libre. Los insurgentes tienen mutaciones. Son una pesadilla. Cabrón, que estamos los tres viejos. Que Seth aparezca de vez en cuando. Pero nosotros estamos más sabrosos. Bien, para lo que sea que trama. Maldita. No sabes lo mal que está la cosa, Outrider. Creímos escapar del apocalipsis. Creímos poder empezar de cero. Nos equivocábamos. Me equivoqué. Shida. ¿Sabes por qué estoy al mando? Porque soy la única oficial viva. Los insurgentes de fuera son salvajes, sádicos y nos tienen rodeados. No nos queda comida ni balas. Si no nos matan esos monstruos, lo hará el planeta. O un infarto. El hongo negro del bosque. No encontramos una cura. Un infarto. Las montañas están llenas de abominaciones. Y la tormenta es más grande cada año. No nos queda mucho tiempo. Si no logramos salir de este valle, si no ocurre un milagro, lo poco que queda de la humanidad morirá. Shida. Fíjate en eso. Puedo hacer cosas. No lo entiendo, pero tal vez haya un motivo. Sí, eres... Ahora sé por qué salvé tu miserable vida hace tanto. Seguro que esto no es lo que tenías en mente. Gracias. No es que me queje. Aún no lo entiendo. Mira, es que le he visto a un bebé mientras ha empezado. La tormenta destrozó a Kudber, pero a mí no. ¿Por qué? Porque soy una mutación a saber. Esa tormenta a algunos los destroza, a otros les salen manchas, y unos pocos se hacen inmortales. Nada sobre la anomalía tiene sentido. Desafía las leyes de la naturaleza y muta todo lo que toca. Los mejores científicos de la ECA trataron de entender las tormentas, dominarlas. Todos murieron. Tú has tenido suerte. Vaya mierda de planeta, ¿eh? Puede que no. Solo me importa que estás con nosotros. Una mutación bloquea nuestra única ruta de suministros. Junto al panel solar. Seth no estaba interesado en ayudar, pero... Estás tú. Joder. ¿Y por qué no? Quizá gane un día más para la humanidad. Qué bien perdura el boli, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? A ver, es un boli del futuro. Como un terremoto, creo que hemos perdido... En el futuro no debería haber boli. Voy para allá. Ya estás otra vez. Vamos, ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Se te ocurra! Eh. Por si no tengo otra oportunidad. Intenté encontrarte. Pero todo se fue a la mierda. Tuvimos que huir para supervivir. Yo creo que tengo fiesta en casa. Sigo con vida. Debería haber muerto diez veces de no haber sido por Tanner o Shira. Soy yo quien está en deuda, Jakub. Oye. Te eché de menos. De que sí. Qué bien que hayas vuelto. Joder. Ahora cárgate a esa mutación. Para que volvamos a esta guerra de mierda. Usub me echó de menos. Me está tirando a los tejos. Todos lo sabemos. Antes, cuando eran más jóvenes ellos, me hablaban con respeto. Ahora, la pava, me falta respeto. Y ahora que tiene mi edad, la tía es una grosera que te cagas. Las cosas van mal. Bueno, tenemos bomba térmica. Se han desbloqueado nuevas misiones secundarias. Que sepas que aún me quedan treinta años de preguntas que hacerte. ¿Qué treinta años, flipao? Que te vas a morir dentro de un mes. Pero no prometo tener respuesta para todas. Pero tú me has visto. Tú me has visto. A mí me faltan dos telediarios. A ver, se han desbloqueado nuevas misiones secundarias. Cuando progreses en la historia principal, aparecerán nuevas misiones secundarias. Echa un vistazo al minimapa o al mapa del mundo para encontrar nuevos iconos de misiones. Y, bueno, bomba térmica que ya la estáis viendo. Muy bien. Estoy peleando con tanto ruido a mi alrededor. Tengo a dos niños. Los dos niños son hermanos y se están peleando constantemente. Por lo tanto, empezamos con... Luego tenemos al perro que está escuchando a los niños. Y mi padre, que se va alguna vez la pinza, le grita a mi madre, que de hecho está en la cocina al lado de mi puerta. Le grita... ¡Amor mío! Bueno, al menos él le grita algo bueno. No le insulta ni nada. Joder, tío. No me jodas. He dicho, estoy en un directo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ahí teníamos una misión secundaria que no vamos a hacer. O sea, ni de la vida. Rueda de expresiones. Creo que esto es lo que hice antes, ¿vale? Que intenté chocar cinco con Antonio, pero él no quiso chocarlas conmigo. Así que... ¿Qué es este? ¡No, no, ya! ¡Ya, no, ya! Me he sentido insultado. Y ahora veremos cómo carga esto. A ver si yo cargo rápido y Antonio lento. Sí, porque lo tengo ahí al lado. Básicamente, abrí la ventana y chocarla con él. Pues sí, entramos los dos a la vez. Así que... ¿Haces que mis tiempos te cargan para allá lento? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Joder! ¡Quita puta mierda! ¡Vamos! ¡Soy de mal humor! Enfoca tu ira al enemigo. ¡Ve aquí, Antonio! ¡Libera, Juan! ¡Libera, Juan! A ver, chicos, si vuestra... Tú tira para adelante, tú tira para adelante. ¿Qué cojón? Sí. A ver, chicos, si vuestro casero dice que las mangueras del gas las cambió relativamente poco, mirad la fecha. Lleva caducada desde el 2000. La virgen. Yo es el casero puto, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Que explote el piso entero? Su puta madre, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a mantener un poco las distancias. ¡Ay, ay, ay! El temblor, tío. El temblor. ¡Hostia puta! ¡Cuerte! ¡Cojones! Vale, voy a intentar usar la habilidad. A ver si llega. ¡Míralo! ¡Llega! Vale, voy a usar la pipa nueva. Voy a aprender. Sí, mola. ¡Uy, mira el revólver! Está sabroso. ¡Cuidado! ¡Hostia! ¿Antonio? ¿What the fuck? Ah, vale. ¿Qué cojón? ¡No, mierda! Recarga. Muerto. ¡Fuego y destrucción! ¡Vamos para allá! ¿Sabes eso que te dije sobre... Espero que no me agarre el... El boost de siempre. Sí. Te agarró. El boost de siempre. O sea, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado? Yo te vi volando. ¡Se me ha cerrado el juego! ¿Que se te ha cerrado el juego? ¡Lol! ¡Lol, chaval! ¡Vamos! Yo, pues vaya movida, hermano. ¡Vaya puta mierda de juego! Antonio hace dos semanas... ¡El juego está guapo! ¡El juego está guapo! Antonio ahora... Antonio ahora... ¡Vaya puta mierda de juego! Muy buenas, Tana. ¡Bienvenido! ¡Oh, mierda! ¡Oh, esquiva, esquiva! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Tengo que ir abajo por el puto mando este, que es una puta mierda! Tengo que subir... Tengo visita, no para el puto perro de gritar... ¡Y ahora se me cierra el juego! ¡Qué gran verdad! ¡Pato las venas o me cuelgo con los huevos! Las dos opciones son dolorosas. Sin contar de que no puedo quitar el puto video este de la puta intro. Y lo hacemos si podía. Me he calentado ya bastante. Mira que yo soy el que está aún fallo. ¡Eh! ¡Joder, puta! ¡Me cago en la polla! ¡Quita! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Cagüe! Intenta... ¡Únete, únete! Intenta unirte. Me imagino que te puedes unir. No tengo ni puta idea. Y la verdad es que tengo miedo de unirme. ¡Venga, recarga, coño! ¿Y me voy a unir? ¿Para que el lobo se te buguee a ti también? ¡Ah, no! Yo estoy perfecto. ¡Muy buenas, Lobo! ¡Bienvenido! Es que a Antonio no le gusta porque no es de Sony y no va para Goti. Todos los juegos de Sony son como este ahora mismo. ¿Tú intentas unirte? ¡Hostia! ¿Granada voladora? Bueno, yo vi algo volando. ¡Tú me dejó en el juego primero! ¡Ah, bueno, bueno! Sí. Pasito a pasito. Prioridades. ¡Subí de nivel! A ver el loot. Mira, por aquí tenemos un arma. Por aquí tenemos un pantalón. ¡Bien! Aunque yo sé que queréis verme en calzoncillos. Pero, señores, como dije antes, necesito llevar pantalón. Me da armadura. No puedo ocultar el pantalón. No puedo ocultar el pantalón. ¿Vale? Como si se hace con el casco. Vamos a ver qué he obtenido. Desmontar. Puedes desmontar objetos innecesarios para recibir recursos de fabricación. Señáralos con el RS y mantén pulsado Y para mandarlos a la mierda. Ni más ni menos. Vale, el casco. No, casco nada, pero pantalones aquí sí. Mira, aquí está. Si le digo así y así, ¿vale? Y desmontamos así. Venga, los dos pantalones viejos fuera. Después tenemos por aquí una nueva pistola que es más potente. Yo me la pongo. Marco y marco. No me refiero a ti, Marco, sino que marco esto, ¿vale? No... Del verbo marcar, ¿vale? No es un sustantivo. Unirse a sesión. Supuestamente me estoy uniendo a sesión. Vale, únete, únete. ¡Ojo! Estamos en la misma partida y me pone... ¡Aviso! Esta partida va más avanzada que la tuya. Si sigues, igual te destripas la trama. ¡Hilipollas! Lo que tiene es un pantalón verde y yo no tengo nada. Y tú te callas, que me dejes contento. Bueno, tú no tienes la culpa. Yo voy a poner la primera bandera. A ver, esto es una bandera de exploración. Una vez que la captures, puedes viajar rápidamente entre cualquier bandera de esta región y tu campamento. Las banderas de exploración... Se acaba de quitar el mensaje. No sé qué ponía en las últimas partes. Pero vamos, que es para viajar rápido entre el campamento aquí y todo ese rollo. Bueno, ya lo sabemos. Voy a pillar un poco de munición. Por allí... Ah, no. No hay nada. Aquí está... Bueno, aquí está el futuro Antonio. Yo sigo avanzando por aquí. A ver, no, no. Es por ahí. A ver, es por aquí, ¿no? Es por aquí. Es por aquí. ¡Eh! ¿Qué es por aquí, coño? Me intentaban hacer el lío a mí. Cago en la madre que los parió. Vale, pone uniéndose a partida arriba a la derecha, pero lo está tapando mi cámara. ¡Oh, shit! ¡Oh! Bueno, yo estoy bajo fuego enemigo. Intenso. ¿Y cómo cojones me dio si el tío estaba apuntando ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Cúbrete, cojones! Chos, creo que los enemigos están más fuertes que hace un segundo, ¿eh? Vale. Noto la... Notan la presencia de... ¡Juan! Por favor, Dios de mierda. Déjame jugar. ¡Coño! Muerte, muerte, muerte. ¡Uf! ¡Hostia! ¿Cuántos triángulos rojos? ¡Hermano! ¡Ven aquí, ayúdame, cojones! ¡Sajos rojos! Quitan mucha vida. ¡Hostia puta! ¡Sí, hombre! ¡El ataque con la... ¡Me encanta! ¡Me cago en la polla! ¡Y no hubiera sido por el lag! ¡Uh, uh, uh, chaval! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, mira! ¡Uh! ¡Mola! Descuartización. ¡Hostia, chaval! Yo te veo corriendo, pero a trompicones, hermano. ¡Uy! ¡Hostia, que sobreviven, tío! ¡Sobrevive! ¿Me está quedando claro también el juego? ¡Hostia, que me está quedando sin vida! Usa la habilidad, usa la habilidad, usa la habilidad, porque si no, olvídate. ¡Cuidado! ¡Au, au, 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 au! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Aquí necesitamos que todos matemos, o si no, esto es imposible. Y usar las habilidades. Quitan, quitan mucha vida, quitan mucha vida. Creo que me va mal el internet porque tengo mucha gente comiendo de él. Vale, pues hay que tener cuidado y usar las habilidades a muerte. Porque ahora no mueren de un tiro a la cabeza tan guay como antes. Mira, ya no mueren, es que reciben menos daño, tío. Hombre, también tendrán más nivel. Pero vas a tener que usar habilidades, si no, no te puedes curar, ¿eh? Vale, ahí, 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 que se aprenda fuego. Mátalos a todos, Antonio. ¡Hostias, mierda! Cuidado detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Ni sabía que estabas ahí. Hostia, ¿a quién le prende fuego? Ah, este. ¡Mare, cabrón! Oye, en serio, yo quiero mucho a mi familia, por si pueden ir un poco a la mierda. Que por culpa de eso, se me va el internet mal. A ver, vente para acá. Vale, ya te curaste, crema. Hay que tener cuidado con los francotiradores. Son los que me han dado por culo. ¡Hostia, la granada! ¡Hostia, otra granada! Vale, por aquí... Vale, ese está muerto. Que le quitamos una puta vida de mierda, chaval. ¡Hostias, qué cojones! ¡Hostias! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! Muerto, muerto, muerto. ¡Oye, la granada! ¿La podías meter por el culo? ¡Uf, la virgen! Acércate cuerpo a cuerpo. ¡Me cago en...! ¿Otra granada en el suelo? No. Vale, vale. Es que intento leer el comentario de Seven. A ver, acuérdate del cuerpo a cuerpo que también cuenta como habilidad. A ver, ¿cómo era el cuerpo? Esta, ¿no? Vale, vale. Sí, gracias, Seven. Con los duty y RT. ¡Cuidado! A ver si llega el fuego. ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Otra puta granada! Ya empezamos con las granadas infinitas, tío. Me cago en la mierda. Acaba con el Franco, tío. Ahí está ya. Un Franco menos, tío. Franco, Franco, que... Ahí le pillé a uno, coño. Que se joda. ¿Te mataron? ¡Hostias! ¿Te puedes acercar a mí o te quedas completamente quieto? No, me quedo completamente quieto. Vale. Te hace lo mal que está hecho el juego. Joder, ni siquiera puedo cubrirme yo para reanimarte, ¿eh? Me quedo súper expuesto. Por las buenas inversiones que me dio a mí en la demo, yo resulta que esto es una puta mierda. Hay que decir que de uno es muchísimo más fácil que de dos, ¿eh? Sí, como el Kyrghton. Vale. Busca, chiquitín. Pero para que asomas. O sea, que un loco de mierda con una Franco te dice que te asomes, no te asomes. Asoma. También tengo que decir que el cubrir está un poquito mal. Porque a veces estás cubierto, disparas y el personaje se descubre automáticamente. No sé por qué, pero... No es que ocurra con frecuencia, pero es un dato que toca un poco los huevos, como comprende ahí. No puedo apuntar bien con esta mierda de mando. Necesito ayuda. Y aquí queda otro, ¿eh? Que está casi muerto. Te mueres. Gracias, macho. A ver, yo vi algo azul, pero no era esto. A ver... No dan loot por aquí. ¡Eh, cofre! Ah, vale, joder. Un bestiario. Me gustan los bestiarios, pero en este juego no. Que si estás usando el mando de la Wii. Te están preguntando. Hostia, mira, esta arma me va a venir chachi guay, mi hermano. Ahora sí, es todo, tracos. Eh, eh, eh. Vale. ¿De qué vas? Va, ya está otra vez. No, 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 no.